Bienvenidos a En Cinco Minutos con Hoy hablaremos sobre los procesos para destituir a Donald Trump. Es por ello que agradecemos esta comunicación con Rafael Cox Alomar, él es abogado constitucionalista, también profesor de Derecho de la Universidad del Distrito Columbia, Washington, D.C. Recordemos que hubo cinco muertes en una tarde de caos cuando partidarios de Trump tomaron control del Capitolio, interrumpiendo la sesión del Congreso y forzando a los congresistas a esconderse por horas. Tenemos dos opciones aquí, profesor. ¿O Trump renuncie el día de hoy, lo que parece poco probable, o se convertirá en el primer presidente a enfrentar un segundo impeachment? La situación es inminente de que hay una votación en la Cámara Federal, posiblemente miércoles mañana, sobre la erradicación de nuevos artículos de residenciamiento contra el presidente Trump. Y la otra alternativa es que se invoque la vigésimoquinta enmienda, pero eso requiere la participación principal del vicepresidente Pence y una mayoría del gabinete presidencial y eso tal parece que no están las cartas en esta coyuntura. Si Trump no sale hoy, lo que parece poco probable, como lo destacó usted, la Cámara desencadenará el proceso de impeachment y Trump enfrentaría entonces el cargo de incitación a la insurrección debido a su rol en este asalto al Capitolio del 6 de enero. ¿Para usted es un cargo sólido? Bueno, definitivamente la evidencia está ante el mundo, la evidencia es contundente sobre la tentativa de insurrección de la autoridad del presidente Trump. El problema con el residenciamiento es que queda muy poco tiempo para la juramentación del presidente electo Biden y hay mucha incertidumbre constitucional sobre si de forma retroactiva se le pudiera encauzar a Trump aún después de haber dejado la Casa Blanca. Es decir, no queda claro si la Constitución americana establece, porque no surge del texto de la Constitución, que uno pueda descalificar prospectivamente un presidente de volver a aspirar a la presidencia luego de que esta persona sale de la Casa Blanca. Bien, si no me equivoco, la probabilidad de que el proceso tenga éxito es muy poca. Los demócratas no tienen la mayoría de los dos tercios que necesitan en el Senado y falta tiempo. El Senado está en receso hasta el 19 de enero, es decir, en la víspera del traspaso de los poderes. ¿Por qué los demócratas insisten con el impeachment? Yo entiendo que ellos quieren que se marque para la historia de que Trump ha sido el peor presidente de los Estados Unidos, que quede con la mácula de haber sido el único presidente en la historia que ha sido sometido a artículos de residenciamiento no solamente una vez, sino en dos ocasiones. Y la posibilidad de descalificarlo de cara al futuro. Me imagino que ellos van a intentar esa vía aún después de la salida de Trump, porque la Constitución establece que son dos los remedios que provee el residenciamiento, la remoción, la destitución de la posición y al mismo tiempo la descalificación para siempre de esa persona de poder aspirar a volver a ocupar posiciones de confianza, posiciones principales, cualquier tipo de posición de honor en el gobierno federal. Así que yo entiendo que ellos van a perseguir esa vía, ellos van a buscar esa vía, pero sobre esa vía se ciernen serios cuestionamientos constitucionales. Profesor, el proceso de impeachment seguiría entonces su curso incluido después del 20 de enero, cuando va a haber la transferencia de poder a Biden. ¿Es esto correcto? ¿Qué se espera entonces? Bueno, es posible, pero sobre eso no existe precedente para encauzar a un presidente luego de que haya salido de Casa Blanca. En 1864 se encauzó a un secretario de la guerra luego de haber renunciado, pero ese precedente no necesariamente le aplique al presidente Trump y esos precedentes nunca han sido escudriñados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que en ese escenario, con toda certeza, eso eventualmente iría camino al derecho al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que se exprese sobre la constitucionalidad de una acción de esa naturaleza. Muchas gracias, profesor Rafael Cox Alomar, por esta comunicación, por su análisis al abogado constitucionalista y muchas gracias a ustedes por su compañía. Siga con más en France 24. Siga con más en France 24.